Policia Castañeda, buenos días televidentes y oyentes que se informan con nosotros. Lamentablemente a esta hora de la mañana no hay nadie de las autoridades, únicamente las cuatro familias que en poco tiempo lo perdieron todo, años de trabajo hicieron acá, pero anoche un voraz incendio arrasó con todo y hoy lo que estamos observando son los escombros. Han llegado los afectados a ver qué pueden rescatar, sin embargo la situación es más que evidente o las imágenes son más que elocuentes. Es muy poco lo que se puede rescatar en este lugar, pues prácticamente ha sido consumido en un 100%, no una, sino que cuatro viviendas que están localizadas acá en el barrio Las Crucitas y donde anoche minutos fueron suficientes para perderlo todo. Aquí una de las personas afectadas me acompaña. 50 años de vivir en este lugar ha sacado adelante a su familia con mucho esfuerzo. Habían logrado construir y de un momento a otro observan que hay llamas a la par de su vivienda. Minutos después toma fuego la suya y lo pierden todo. Estimado, es difícil decirle buenos días por la situación que está atravesando, pero sí queremos escuchar su reacción a esta hora de la mañana, luego que lo han perdido todo. Buenos días a todas las personas que miran en su comunidad, en sus hogares, HCH, pues han observado que ese horario incendio exterminó mi humilde hogar. El esfuerzo que nuestros padres nos dejaron y pues le habíamos hecho unos arreglos, pero la inegligencia de una persona supuestamente enferma mentalmente le dio fuego a la casa de su madre y pues cuando nosotros acordamos, miramos el juego que había expandido y no pudimos rescatar nada. Pero le doy gracias a Dios que por lo menos rescaté a mi familia, salimos ilesos y Dios sea bendecido. Por eso mi Dios le doy la honra y la gloria a él, porque no fracasamos. El diablo siempre ataca a los hijos de él porque nosotros somos de raíces cristianas. Y le agradecemos a Dios porque los hijos de Dios no pueden ser tocados por el diablo. Y nuestro señor, pues, como dijo aquel gran hombre, Job, que él perdió todo, pero gracias a Dios seguimos adelante. Ahora, amigo, importante lo que usted dice, en medio de la crisis, de cualquier circunstancia difícil, hay que dar gracias a Dios y no separarnos de ese camino. Bueno, ahora, es terrible que a esta hora de la mañana no observamos a nadie de las autoridades llegando y diciéndoles, señor, les vamos a ayudar con esto u otro. ¿No han tenido una respuesta por parte de las autoridades, aun cuando en HCH hemos mostrado que lo han perdido todo? Bueno, agradecidos con Copeco, porque ellos lo brindaron ayer, pues, después de haber sucedido esto, ellos los brindaron ayuda, unas colchonetas para poder dormir, para poder pasar la noche. Es decir, que los trasladaron a qué lugar o únicamente les dieron las colchonetas. Únicamente los dieron las colchonetas ellos, sí, los preguntaron que ahí teníamos, pues, un familiar los prestó ahí su humilde hogar y, pues, pasamos la noche ahí. Ahora, alimentos les han dado porque vemos que no tienen nada, ni siquiera han desayunado. Bueno, regalaron un poquito de alimento también ellos, pero tenemos que buscar dónde hacerlo, porque no tenemos, pues, dónde hacerlo. Bueno, muchas gracias. Y voy a seguir recorriendo este sector junto a René Martínez para mostrarles. Si es que, mire, licenciada Patricia Castañeda, aquí precisamente era uno de los cuartos donde, pues, dormía esta familia. Y hoy no queda más que escombros y todo consumido en totalidad. Usted también una de las personas afectadas. Ver, le escucho, Pati. Bueno, la administración nos ha dicho, Quique, que venga usted y vamos a mandar 200 burras para ese lugar. Don Eduardo Maldonado, 200 burras vamos a mandar para ese lugar para que todas las personas puedan desayunar en este momento. Vamos ya a pedirlas y luego viene usted a recogerlas para que se traslade a ese lugar. Bueno, listo, Pati. En minutos vamos a movilizarnos al canal para proceder a esta actividad que vamos a desarrollar como parte de HCH y así la situación, Pati. Mira, para concluir el contacto rápidamente le voy a mostrar este otro sector porque aquí era una de las casas. Venga, René, venga por acá rapidito. Mira, por ejemplo, Pati, esta fue una de las casas que yo considero quedó consumida en totalidad. Pero acá, en otro de los sectores, donde como pueden observar, hoy lo que se ve son escombros, pues también lo han perdido todo. Aquí en esta esquina fue donde inició el voraz incendio que reiteramos. Tan solo minutos fue suficiente para que dejara esto que hoy es terrible. Miren cómo ha quedado este que pareciera un edificio. Vamos a tratar de ingresar rapidito y mostrar la realidad que ha dejado este incendio que comenzó anoche y que nosotros en HCH transmitimos todo el trabajo que se estaba desarrollando. Mira cómo ha amanecido. Qué difícil construir con esfuerzo durante muchos años todo esto y que de un momento a otro lo hayan perdido todo. Es bastante complicado. Así ha quedado este inmueble, cuatro familias en totalidad. Las afectadas en la parte de arriba se quemó todo también. Y hoy, pues, este es el resultado que ha dejado el incendio. Ya vamos a movilizarnos al canal. Licenciada Patricia, junto al equipo de HCH, vamos a regresar a este lugar para que, pues, continuar con esta labor de ayudar a estas cuatro familias que han resultado afectadas en un 100%. Si no tiene consultas, le agradezco con usted. Va, corre. Bueno, nosotros continuamos. Continuamos con la móvil de emergencia de San Pedro Sula. Lo que pasó mientras...